Festival de las Máscaras de Atillo se llena de tristeza y dolor por el asesinato de uno de sus participantes. Durante la celebración del tradicional Festival de las Máscaras en el municipio de Atillo, el cual se realizó el día miércoles, se informó acerca de un asesinato de un sujeto y su hermano quedó con heridas de bala, los cuales eran participantes de la caravana. Esto sucedió en la carretera 492 en el barrio Corcovada en Atillo. El fallecido fue identificado como Emanuel Pérez Estremera de 32 años, quien murió luego de que fuera emboscado en medio de la caravana junto a su hermano y atacados. A los hermanos los encontraron con múltiples impactos de bala en varias partes de su cuerpo que le causaron la muerte en el acto a uno y su otro hermano, quien fue identificado con el nombre de Samuel Pérez Estremera de 31 años de edad, finalizó con heridas y fue llevado a una institución hospitalaria de la zona y su estado fue determinado como delicado. Estos dos eran participantes del grupo Los Caminantes. Se sigue investigando el caso. Se entrega en el comando de Vegabaja el sujeto que era buscado en Florida por el asesinato de su hermano. Oficiales asignados a la unidad de homicidios del cuerpo de investigaciones criminales de la zona de Vegabaja durante la tarde del día de ayer llevaron a cabo el arresto del sospechoso de un asesinato el cual ocurrió en el estado de la Florida durante el 24 de diciembre. Se dice que Jeremy Joel Otero Marrero de 23 años de edad y quien vive en Vegabaja estaba viviendo en la Florida, específicamente en el condado Polk. Fue arrestado por la unidad policial del oficial Mervin Castellano. Luego de que éste se entregara, se supo que Jeremy Joel Otero Marrero fue llevado al comando general de la policía donde oficiales asignados a la unidad de arrestos y extradiciones iniciaron su proceso de extradición. De acuerdo con la información suministrada, este es sospechoso de asesinar a su hermano en el estado de la Florida durante la celebración de la Nochebuena. Posterior a esto, el joven fue entregado en el comando de Vegabaja por su propio padrastro, luego de éste confesarle los hechos del crimen ocurrido en la Florida, en una zona de casas móviles. Se sigue investigando el caso. Sujeto es encontrado sin vida dentro de un vehículo Kia Sportage color rojo en San Juan. Durante la tarde del día de ayer jueves a eso de las 12 y 37, se informó acerca de una muerte violenta. Suceso, el cual ocurrió en la calle Santa Narcisa, cruce con la calle Colonial en Puerto Nuevo, en San Juan. De acuerdo con el informe inicial, en la zona ya mencionada fue encontrado el cuerpo de un sujeto que tenía múltiples impactos de bala. Este fue hallado dentro del baúl de un vehículo tipo SUV, Kia Sportage. Oficiales asignados a la unidad de homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de la zona de San Juan, en unión a la Fiscalía del municipio y funcionarios de la Institución de Ciencias Forenses, se encuentran realizando la investigación. Se sigue investigando el caso. Te informó Mundo X News.